El día de hoy nosotros estamos haciendo una visita aquí en el Distrito 5 junto con Álvaro Virna y la Dirección de Obras Municipales para constatar todo el trabajo que estamos realizando en conjunto para la recuperación de calles, como ustedes pueden observar hemos recarpeteado toda esta zona gracias a la Dirección de nuestro Presidente Nayib Bukele a la Dirección de Obras Municipales y en conjunto con la Alcaldía de San Salvador podemos recatar todos estos espacios y ahora la gente también lo agradece, las empresas privadas se ven beneficiadas los vecinos pueden constatar de primera mano todo el trabajo que se está realizando sus hijos tienen espacios también para el juego así que es un círculo virtuoso, nosotros nos encontramos bastante felices porque en los seis distritos se está trabajando de esta manera y vamos a continuar haciéndolo me parece porque es un beneficio para los habitantes de esa manera pues los automóviles no se dañan y me parece como lo han dejado, los felicito excelente porque esto estaba todo deteriorado, estaba bien todo feo las calles y yo he quedado pero excelente a mí me parece una buena idea que hicieron para que ha hecho el alcalde de San Salvador pues está bien bonito fíjese porque ha quedado bonita la calle aquí porque si usted la ve ha quedado bien bonita, bien parejita los sentimos bien contentos pues por eso que los han dejado bien, bien bonita la calle pues yo le doy las gracias y le agradecemos bastante pues porque es el único alcalde que los ha venido a ayudar así de esa manera